La erradicación forzada que está haciendo el Estado ha producado una crisis. Realmente nosotros como Iglesia no estamos de acuerdo con el narcotráfico, pero sí pedimos que el Estado colombiano se siente dialogar con las comunidades para que haya sustitución de cultivo, que fueron uno de los desacuerdos de La Habana. Entonces, que le proponga planes concretos de inversión a la comunidad, para que realmente se siese esta problemática, porque si no hay ningún plan de inversión, sino únicamente confrontación militar, pues va a haber mucho derramamiento de sangre innecesariamente. Entonces, lo que nosotros como Iglesia Cristiana Católica lo que estamos proponiendo es acciones de inversión social al Estado, no tanto militar. Ante un poder descomunal como lo del narcotráfico, y luego el Estado tiene todas las herramientas. Entonces, si el Estado quiere concertar también con nosotros, que le ayudemos con planes concretos y que sea compromiso y que se cumplan, nosotros estamos abiertos a seguir dialogando con las comunidades para que se implemente ese plan productivo, buscando por lo menos que haya soberanía alimentaria, porque lo contrario se nos desataría una hambruna que no tenemos cómo sostener. Bueno, la educación, el nivel educativo es sumamente bajo en Tumaco. Luego el problema de salud, hay un hospital allá de segundo nivel que tiene únicamente ese nombre, y eso queda en el casco urbano de Tumaco. Y si hablamos en la zona rural o en otros municipios, es mucho más precario todavía. Entonces, es una situación de olvido de parte del Estado, y ojalá que esto sirva para que vuelque sus ojos al Pacífico y nos miren no como los primeros productores de coca, sino como una región que tiene mucho que aportar al país para bien de todos los colombianos, no únicamente de nosotros. Tal vez por esa buena fe que tenemos, pues se han aprovechado esa nobleza y tenemos este caldo de problemáticas que estamos viviendo. Ahí, pues la policía hace patrullaje, luego también está la infantería marina, pero eso no soluciona las cosas. Es decir, los sicarios entran a donde van a entrar y acribillan a quienes van a acribillar, y la policía está ahí, y a veces uno dice, bueno, pero ¿cómo sucedió esto? Al lado la policía asesina. Entonces, tienen sus estrategias, no se deben burlar las autoridades, o que el mismo gobierno investigue qué es lo que está pasando.